¡Suscríbete al canal! Corres dos ejemplares y ¿cómo te sientes? Pues muy bien, estoy parando para las carreras grandes que son, ya tú sabes que son las carreras importantes y para eso estamos aquí y esperar que los caballos correspondan a las cosas que uno quiera hacer. Así es. John, corres al ejemplar Channel Cat, el pupilo de Pletcher, que viene a arribar tercero bastante cerca en su última carrera. Es una carrera pareja difícil, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo has sentido al ejemplar? Bueno, de seguro que son una carrera difícil y cada vez que uno viene para estas clases de carreras son bien comparativas y de verdad que el caballo yo creo que la distancia lo va a ayudar. La última vez que lo corría aquí en Gulfstream fue una distancia más corta, yo creo que la distancia le va a ayudar un poco mejor a él y espero que me responda a todas las cosas que uno quiera hacer y cogerle la posición que uno quiere estar y que él se desarrolle desde este down the stretch. Él viene a correr una milla y un dieciséis agos, ahora va a correr una milla y tres dieciséis agos, mil novecientos metros. Así es, por eso yo creo que la distancia nos ha ayudado un poco para nosotros y yo espero que él no me responda. Y en la Pegasus World Cup, la carrera más importante, tienes a Seeking the Soul, el pupilo de Dallas Stewart, que bueno, sería una especie de long shot en la carrera, pero ¿cómo sientes al ejemplar? Pues sí mismo, es un caballo que es un poquito difícil para emplearlo o para montarlo durante la carrera, un ejemplar que no tiene velocidad para estar cerca de la carrera, pero si él se emplea bien en la carrera y coge una buena posición que él me vaya llevando con un buen ritmo, yo creo que puede ser que corra muy bien. El año pasado él corrió muy bien, aquí llegó segundo, yo espero que si él puede hacer lo mismo que hizo el año pasado, pues tendríamos una buena oportunidad. Deseamos mucha suerte en estas dos carreras tan importantes, bueno, más que felicitarte porque eres una verdadera leyenda, muy querido en toda Latinoamérica y aquí también en los Estados Unidos, y tu despedida para todas las fanáticas. Seguro, un sábado hoy a todos los fanáticos hípicos y que nos sigan apoyando, que vengan a vernos. El Astro John Velasquez, mis amigos, con nosotros aquí en Hípica TV.